Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Araya, por los minutos que me regaló. Quiero aprovechar ese espacio para responderle al diputado Javier Cambronero por la intervención que realizó en el espacio de control político. Primero que todo, quiero explicarle o dejarle claro que la municipalidad de San Ramón invirtió más de 50 millones de colones en apoyo a la Comisión Nacional de Emergencias. En la construcción del puente, en lo que corresponde a la habilitación de rutas alternas que se tuvieron que abrir, combustible, materiales, prediseños, entre otros aspectos. La municipalidad de San Ramón nunca ha invisibilizado el aporte y el importante trabajo que realizó la Comisión Nacional de Emergencias para que la construcción de este puente fuera toda una realidad. Efectivamente, la placa fue puesta por la municipalidad y se consultó a la Comisión Nacional de Emergencias para que se incluyera el nombre del señor Iván Brenes, así como el del señor presidente de la República. Sin embargo, las entidades gubernamentales dijeron que por el acuerdo presidencial 07-P, el cual dice textualmente, las placas, las placas, emblemas o enseñas que se coloquen en las obras o infraestructuras públicas construidas total o parcialmente con fondos públicos, no contendrán el nombre de funcionarios públicos, únicamente se podrá indicar el año de su inauguración. Tal y como dijo el diputado Cambronero, no hay que dar una penosa lección de lo que no se debe hacer en la política. Sin embargo, el pasado 20 de octubre de este año, el presidente Solís incumple ese acuerdo, tal vez por desconocimiento, y nos da un ejemplo más de la incoherencia que se ha caracterizado en este gobierno. Al colocar una placa inaugural del Centro Diurno para la Atención de Adultos Mayores en Lindora, Santana, en el que muy claramente se ve el nombre del señor presidente de la República y del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Alvarado. En esa otra fotografía se ve muy claramente a la vicepresidenta de la República cortando la cinta y detrás de eso la placa puesta. Don Javier, este tipo de acciones, aunque sea por desconocimiento, sí son bochornosas y deben evitarse. Espero que al día de hoy esa placa ya haya sido retirada. Muchas gracias.